Más al centro, 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 ahorita vengo. Señor, atiéndanos un momento, por favor, que piense de todo esto que está pasando, esto es lo de San Juan. Nunca vimos, ¿por qué? ¿Usted no estaba en San Juan a hacer esto? ¿Nos puede dejar pasar? ¿Nos puede dejar pasar por acá? Por favor, ¿quién va a hablar? ¿Por qué hace eso? Bueno, bueno, aquí quieren... No se vayan a pegar, no se vayan a pegar, no se vayan a pegar. A ver, vamos a organizarnos un momentito para que esto sea bien. No sé si una persona que quiera, voy a ser muy breve, muy amable. Claro. Miren, primero, yo estoy aquí muy honrado porque Malio, que es uno de los galardonados esta noche, me ha invitado a este premio Patria, que para mí es muy importante, porque para reconocer los esfuerzos de mexicanos humanamente quieren hacer cosas por este país. De verdad es que estoy muy orgulloso de ser parte de esto. Gracias. En estos momentos yo sigo haciendo mi carrera, ya estoy escribiendo, voy a producir un programa de televisión con Malio, muy importante, muy interesante, él va a ser el conductor. Y la verdad es que, perdón del otro, mis abogados están tratando todo, están llevando todo, me han pedido, por favor, que ellos son los que están manejando todo eso. No tengo comentarios de eso para nada, disculpen, pero no queremos que nadie se caiga ni nada. Claro. Les agradezco mucho siempre el apoyo que me han dado, y la verdad estoy muy orgulloso de estar esta noche aquí. ¿Cuál es la presencia? Gracias. ¿Cuál es la presencia? ¿Cuál es la presencia? No, no hay comentarios, del otro no hay comentarios. ¿Pero cómo se siente usted específicamente después de toda esta situación? Un programa que decía que usted iba a pelar esta situación, un programa de internet mencionaba que usted iba a pelar, de hecho mencionaba. No tengo comentarios, no tengo comentarios de eso, la verdad. O sea, es falsa esta información. No, no puedo decir si es falsa o no, pero no tiene verdad, sin comentarios. Pero anímicamente usted, ¿cómo se encuentra, señor? ¿Anímicamente usted, cómo se encuentra? ¿Perdón? ¿Anímicamente cómo se encuentra? Pues mire, esta noche muy contento de acompañar a Malio y estar aquí en esta reunión, donde voy a ver a muchos amigos que no he visto en mucho tiempo. ¿Tiene algún mensaje para Sasha Soko, señor? ¿Señores, no sean malitos, la verdad es que... ¿Tiene algún mensaje, señor? ¿Cómo está usted, maestro? Silencio. Gracias. Lo siento mucho, no quiero... ¿Emocionalmente usted? ¿Cómo se encuentra emocionalmente, señor? ¡Dole! ¿Vamos a dejarnos pasar? ¡Dole! ¿Es mentira? ¡Hágan su lado! 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 ¡Señores! ¡Señor, cómo está emocionante! Estoy muy contento. A ver, les voy a decir... ¡Hasta aquí la prensa! ¡Estoy muy contento de estar aquí esta noche!